Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. Hoy voy a tratar quizás uno de los clichés de internet, sobre todo de YouTube, que es hablar un poco de Facebook. Pero creo que mi relato va a interesarles y les pido que se queden para disfrutar de este video. Si es la primera vez que estás en mi canal, te pido que le des una manito arriba, compartas con alguien y te suscribas para ver nuevos contenidos. Y si te gusta el rock, podés ir a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que seguramente algún video también te va a gustar. No se puede negar que la plataforma Facebook a nivel mundial es un gigante en la industria. ¿Quién lo diría? Una página que de uso interno ahí en una universidad, ¿no? En Estados Unidos con la intención de comunicar, de comunicar, hay una sociedad interna de estudiantes, nada más que eso, trascendió a ser otra cosa. Como te dije al comienzo de este video, quédate y disfruta de lo que voy a relatarte a continuación en la lista que se viene. Y sin más que decir, sin más que dar vueltas, ¡Así comenzamos! Para hacerte la más corta en esta parte, DeepFace es un sistema de reconocimiento facial de aprendizaje profundo creado por un equipo desarrollado en Facebook y créeme que esto es aterrador lo que podés ver. Quiero decir, que hay videos en donde puedes ver a una persona que realmente no lo es. Y me vas a jurar que es una persona, y te diré nuevamente, que es una simulación creada por este sistema. Obama, ella y Obama robaron mi micrófono, llevaronlo a Kenia, llevaron el micrófono a Kenia, y se rompieron, y ahora se rompieron. Cuando escuchas, se escucha, alguien se rompió aquí, creo que es ella se rompió. Ella se rompió toda la noche, testando, testando, China, China, huge China. Ella se rompió por un compañero de colaboración con Europa. Ella se rompió en el negocio, ¿verdad? Vamos a hablar con respecto a las categorías. 30,5 millones de euros, son millones de euros. Ellos deberían de vivir sin ti por mi lado. Pero he pasado tantas noches noches, pensando, ¿cómo te hiciste mal? Pero me crezó fuerte. Y aprendí, ¿cómo se rompió, y ahora eres de vuelta. Este sistema define rostros humanos en imágenes digitales. Emplea una red neuronal de 9 capas con más de 100 millones de conexiones. Y ha sido entrenado en 4 millones de imágenes subidas por los usuarios de Facebook. Se ha mencionado que el sistema tiene un 97% de aciertos comparado con el sistema que tiene el FBI. O sea, este sistema es mejor que el del FBI. ¿Conoces el famoso CGI? Sí, el mismo que utilizan en las películas. Bueno, esto es lo mismo, y lo más loco, que es de fácil acceso. Facebook comenzó el despliegue de la tecnología a sus usuarios a principios del 2015. Con la excepción de los usuarios de la UE, debido a las leyes de privacidad de datos presentes ahí. Es decir, la Unión Europea. Este software fue objeto de un trabajo de posgrado sobre inteligencia artificial en el año 2015. Así que del 2015 a la actualidad, imaginate las mejoras que hicieron. Hay gobiernos europeos que ya han requerido a Facebook que eliminara el reconocimiento facial de sus datos. Un consejo, mi amigo o amiga, cuestiona todo lo que veas a partir de hoy. Ah, y un dato a tener en cuenta. La justicia de varios países, y la nuestra no es excepción, en este sentido se replantean si realmente un video es prueba o no en diferentes hechos delictivos. Para pensar, ¿no? Corría el año 2014. ¿Recordás lo que estabas haciendo? Tal vez mirando el Mundial de Brasil 2014, ¿o no? Yo sí, recuperándome de mi rodilla luego de dos cirugías. Eso al menos a mí me dio tiempo de sobra para perderlo en redes sociales. Y sin saber que particularmente Facebook estaba probando un escalofriante diseño que casi se le va de las manos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿viste la inteligencia artificial? No es algo novedoso, ¿verdad? Lo viste en series, en infinidad de películas. Y acá, esto es la vida real. Pusieron dos inteligencias artificiales a comunicarse entre sí. ¿Y qué resultó? Un desastre. La cabeza de todos los titulares decía un lenguaje que no entendemos podría llegar a ser peligroso. Lejos de ser un buen resultado, los investigadores a cargo de la inteligencia artificial han decidido, entre comillas, apagarla. Pero no por miedo ni porque temían que fuera el comienzo de una inteligencia artificial malévola. La razón era mucho más sencilla. Si la inteligencia artificial decidiera comunicarse en su propio lenguaje, perderíamos el control sobre ella. Es cierto que el lenguaje que habían creado era mucho más eficiente. No obstante, nunca podríamos llegar a comunicarnos. O al menos sería muy, muy, muy complicado. Los resultados de la conversación pueden resultar en absurdos o a simple vista no tienen sentido. Pero no lo son. La PC1, llamada Bo, comenzó a simplificar palabras y así la PC2, llamada Liz, recepcionaba esas palabras y las devolvía con más abreviaturas, por así decirlo. Y así era un ida y vuelta, llegando un momento que para el ser humano no podía entenderlo. No es la primera vez que esto ocurre o al menos es probado y sabido públicamente. Ya que en el pasado Google también intentó recrear esto con los mismos resultados. Tuvieron que apagarlo. ¿Qué nos enseña esto? Que estamos muy lejos de sumizar una inteligencia artificial a favor nuestro. ¿Ves a este hombre? Bueno, este muñeco se llama Alexander Kogan. Es parte del staff de Facebook. Este señor había desarrollado una aplicación en donde hacía un análisis del estado de ánimo del usuario dependiendo de lo que publicara. Y en teoría la página se encargaría de brindarte adecuados productos o servicios. Pero nada de eso sucedía. El hecho fue muy mencionado cuando salió allá por el 2014. Y es que lo que empezó con tan solo 200 personas terminó infiltrándose sin que el usuario lo supiera. Y ni que hablar que también el análisis lo hacía con otros de sus contactos sin consentimiento. Y teniendo acceso así a millones de cuentas interconectadas. ¿Crees que esto terminó ahí? No, 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 no. Mis queridos plebellos y plebellas. No, no. Esto fue luego vendido a una empresa llamada Cranbridge Analytica. Y claro que no nos preguntaron jamás. Y acá es donde comenzó este lío entre la venta de datos y Mark Zuckerberg a dar la cara ante las autoridades. En donde el joputa se excusaba de que nosotros autorizábamos, entre comillas, este movimiento de venta de datos. Y claro que la empresa que te dije se lavó las manos responsabilizando netamente a Facebook. La cerecita del postre es que esto fue tan grande que se dice que fue utilizado para campañas políticas. Y gracias a esto Trump actualmente es presidente. Es un punto corto de información, pero no por eso menos importante. Acá es donde voy a asustarte de lo lindo. ¿Alguna vez pensaste en descargarte toda la información de Facebook? Existe la opción. Puedes hacerlo. Eres libre de hacerlo. Ahora lo que puedas encontrarte no será lo que esperabas netamente. ¿Por qué te digo esto? Bueno, resulta que hubieron casos en todo el mundo en donde aseguran que cuando hicieron este movimiento. Se encontraron con más de los que esperaban. Mucho más. Los reportes coinciden que esta página les daba o sigue dando. No solo información de mensajes de texto, llamadas recibidas, llamadas perdidas, duración de llamadas, eventos asistidos, locales asistidos, compras hechas, conversaciones supuestamente borradas y un largo etc. ¿Qué quise decir con lo último? Que por más que hayas borrado información de tu perfil cual sea que fuere, ¿realmente crees que ellos sí lo borran? ¡Qué inocente! Hace un tiempo salió un reporte de unos muchachos que decían, entre comillas, nos están escuchando. Le escribió un amigo a otro por WhatsApp, aplicación que también pertenece a Facebook. Acompañado el mensaje con una captura de pantalla de una promoción que le había aparecido en Facebook. Casualmente de eso estaban hablando, de unos muebles al día anterior. Déjeme decirle que esto lo comprobé yo mismo en mi celular y es verdad, tu celular te escucha. En mi caso hice la prueba, traté todo un día de hablar de herramientas diversas, que es algo que a mí me interesa. Y para mi sorpresa, al día siguiente mirando el market de la aplicación me salieron en las primeras imágenes todas herramientas. Al igual que en el muro, sin que yo buscara en ninguna aplicación en el celular durante todo ese día. La conclusión es obvia, los celulares registran todo lo que decimos sin nuestro consentimiento. En internet la historia se replica una y otra vez y la paranoia es algo natural en algunas personas con este tema. ¿Realmente nuestros teléfonos inteligentes están escuchándonos permanentemente? La respuesta rápida y corta es sí. Entonces, ¿cómo se explica que nos aparezcan publicidades vinculadas con conversaciones que hemos tenido sin saberlo, tipeado siquiera una sola palabra relacionada a esta búsqueda o algún mensaje? No hay forma. Y esto no termina ahí, sino que toda esta información queda almacenada en algún lugar. De algo hay que estar seguros, es una mierda necesaria de tener en la actualidad. Es una buena herramienta de comunicación, conocimientos, guía. Pero recae en nosotros qué es lo que le damos, cuándo, cómo, por qué. Lo que quiero decir es que, fíjate bien lo que haces con la tecnología. Recuerda que cada cosa que digas, hagas, busques, será usada en tu contra. Algún día. Y bien, mis plebeyos, mis plebeyas hermosos y hermosas, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si es la primera vez, vuelvo a repetirte que estás en mi canal, te pido que te pegues una vueltita que quizás algún video te va a interesar. Como así, irte a mi otro canal que se llama Territorio Rock, que también puede ser que te interese algo por ver. Sin más que decir, muchas gracias por estar, muchas gracias por estar acá una vez más. Y nos veremos en siguientes videos. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Yusti, verás hasta la siguiente. Bye. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal del Yusti, verás hasta la siguiente.